Tenemos una concentración de la disposición de vacunas, entonces o solucionamos la pandemia en todo el mundo o no la solucionamos. Dejar que algunos países queden desabastecidos es mantener la pandemia en el tiempo. Esta fue una de las últimas entrevistas en señal abierta que concedió el ex canciller del Perú, Rafael Roncagliolo, quien en la tarde de este sábado falleció a la edad de 76 años. Desde el gobierno, sus instituciones, la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez y el ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, hicieron llegar sus condolencias a la familia del ex canciller a través de las redes sociales. También lamentó el fallecimiento del sociólogo, periodista y profesor de posgrado, instituciones como la Universidad Católica del Perú y la Asociación Civil Transparencia, que fundó en 1995, así como su secretario general, Iván La Negra. Rafael Roncagliolo se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ullantumala, Durante la gestión en Torre Tagle, el Perú resolvió su problema al límite ofemarítimo con Chile en la corte de La Haya.